...sus candidatos. Yo quiero, en primer lugar, reconocer, agradecer y felicitar a esos tres millones de chilenos y chilenas. Porque es cierto, el voto en Chile es voluntario. No significa que no sea importante. Y en democracia, la participación de la gente es muy importante para darle vitalidad, legitimidad y fuerza a la democracia. Y esos tres millones de chilenos y chilenas, hoy día, cumplieron con ese deber, participaron en estas elecciones primarias y contribuyeron a fortalecer y ennoblecer nuestra democracia. Quiero también felicitar muy sinceramente a los dos candidatos que resultaron ganadores en estas elecciones primarias. Quiero felicitar a Michelle Bachelet, que ganó las primarias de la nueva mayoría. Y quiero felicitar a Pablo Longueira, que ganó las primarias de la coalición por el cambio. Ahora vendrán nuevos desafíos. Pero antes de mirar al futuro, yo también quisiera agradecer y felicitar a los candidatos que no lograron en esta campaña alcanzar sus metas y que quedaron en el camino. Ellos también hicieron una valiosa e importante contribución. A los candidatos que ganaron, ahora tendrán un nuevo desafío, porque todos sabemos que estas fueron elecciones primarias. Las elecciones definitivas van a ser en noviembre de este año. Y yo los conozco a los dos. Y quiero pedirles, y estoy seguro que así va a ser, que tengamos una campaña limpia, propositiva, constructiva, en que contribuyamos a engrandecer y no a achicar a nuestro país. En un país como Chile, un país libre, unitario y democrático, las elecciones presidenciales no son una especie de guerra en que el objetivo es derrotar o destruir al rival. Todo lo contrario. Las elecciones presidenciales son una tremenda oportunidad para que todos los candidatos, los candidatos que hoy día han ganado sus primarias y los otros candidatos que puedan agregarse a esta elección, tengan la oportunidad de recorrer nuestro país, de llegar, ojalá, a la mayor cantidad posible de hogares, de golpear las puertas, de presentar sus ideas y sus proyectos de futuro, de compartir con los chilenos y con las chilenas sus penas, sus alegrías, sus frustraciones y sus esperanzas, para así poder construir un proyecto de país, porque al fin y al cabo todos los chilenos queremos a Chile, todos queremos lo mejor para Chile, podemos tener visiones distintas, caminos distintos, pero esas diferencias nunca pueden olvidar ni dejar a un lado que todos somos chilenos y todos queremos lo mejor para Chile. Ojalá esta elección que se inicia mañana y que culminará en el mes de noviembre con las elecciones presidenciales y parlamentarias, sea una oportunidad para poder construir un Chile más libre, más justo, más próspero, más fraterno, porque eso es lo que necesitamos para que todos y cada uno de los chilenos y de las chilenas, junto a sus familias puedan tener una vida más plena y una vida más feliz. De eso se trata la democracia, de construir y no de destruir, de buscar los puntos de acuerdo con diálogo y con buena voluntad, y de nunca olvidar que en nuestro país el que sea elegido presidente o presidenta de Chile va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos, de los que votaron por ellos, pero también de los que votaron por otros candidatos. Yo estoy muy contento porque estas primeras elecciones primarias que fueron impulsadas por nuestro gobierno han sido un verdadero éxito, un verdadero triunfo de la democracia, y eso se lo agradezco sincera y profundamente a esos tres millones de chilenos y chilenas que hoy día cumplieron con su deber. Muchas gracias.